Cuyos mejorados, linea peru-intia-andina, alimentación a base de sordo, agua y alimento balanceado. Hembras mejoradas, con su mancho mejorado peru, alimentación a base de sordo, es una madre que recién ha dado a luz dos crías, madre del ticoroso. Cuyos mejorados, consumiendo alimento balanceado, encomendero de butolva, corraje sordo, tipo 1, con macho de tipo 2. Hembras mejorados, consumiendo alimento balanceado, sordo y agua, macho mejorado, linea de flor blanco con amarilla.